hola mi nombre es carlos ramírez en rolle por más de 25 años estoy en la industria tributaria mi experiencia puesta a su servicio hoy voy a hablar de lo que son las ganancias incorporadas build en games un tema que muy poco se lo toma en cuenta pero que es muy importante cuando una empresa piensa elegir tributar como corporación s siendo una corporación se así que póngase cómoda póngase cómodo que aquí vamos a ir trabajando y a ir aprendiendo si una corporación siempre ha sido una corporación s desde sus inicios no existe lo que se llama las ganancias incorporadas el build en games el impuesto a las ganancias incorporadas en una corporación regular que elige tributar como una s está relacionado al fair market value al valor real del mercado ese es el fair market value combinado de la propiedad de la corporación si es mayor que la base ahora vamos a explicar esto si la propiedad se vende o se distribuye dentro de los primeros cinco años de haber sido electa como corporación s entonces aquí vamos analizando esta opción y hemos puesto un ejemplo antes corporation es una empresa es decir que tributa y paga impuestos a nivel corporativo una corporación regular tiene equipos con un fair market value un valor justo del mercado de 10 mil dólares pero la base la base de lo que se adquirió el equipo fue de 1500 es decir en este caso ha habido lo que se llama build en games ha habido un incremento de la base ha ganado esto se da mayormente en la parte de real estate usted compra una propiedad en 100 mil dólares esta propiedad le pertenece a la corporación pasan cinco años eligen tributar como ese y la propiedad subió de valor a 150 mil es decir que hay una build en games una ganancia incorporada los periféricos 500 dólares del fair market value y tenemos un valor de la base de 2800 como estos periféricos como las computadoras sufren depreciación entonces aquí tenemos más bien una pérdida que va a compensar el a el build en games la la ganancia incorporada no ha sido esta ganancia si no ha sido una pérdida y un trailer que compramos en 3600 dólares y que el fair market value es decir que si yo le pongo a la venta el precio va a ser de 3700 dólares en build en games significa que he ganado 100 entonces tenemos un total de fair market value de 14200 por una base adquirida de 7900 en build en games sacamos los resultados la operación aritmética y tenemos 6300 combinado el valor de fair market value con lo de la propiedad tenemos esta diferencia entonces vamos avanzando en esta explicación el impuesto a las ganancias incorporadas también se aplica si la corporación s adquirió un activo o una base determinada por una referencia de la base que pertenece a una corporación se yo compro un activo y este activo tiene una un capital game va ganando este impuesto a las ganancias se aplica independientemente si las ganancias y del año en curso con las ganancias acumuladas de fin de año no tiene nada que ver la el activo es el que está obteniendo una ganancia en venta a plazos si una corporación ese vende un activo e informa de los ingresos de la venta a plazo utilizando el método de pagos a plazos el tratamiento de todos los pagos recibidos en está sujeto a las disposiciones del impuesto a las ganancias incorporadas bill en games tax o big tax que son aplicables al año contributivo en el cual se utilizó o se realizó la venta esto tiene que tomarse en cuenta porque existe el impuesto este impuesto a las ganancias incorporadas se reconoce si la propiedad que tiene estas ganancias se vende o distribuye significa que los socios van a obtener parte de ese edificio entonces se está distribuyendo se está vendiendo ahí se genera lo que es building games el impuesto se pagará indiscutiblemente al 21 por ciento sea que ya está electo como una corporación ese que tributa a un pastor en titi es decir que es una entidad de paso pero este impuesto es el 21 por ciento del valor neto de la ganancia incorporada limitada a ingresos imponibles calculados como si esta corporación fuera clasificada como c el building gates se reporta en la forma de del anexo de capital gains capital gains capital gains en built-in games que pertenece a la corporación 1120s anexo de de la corporación 1120s como estamos viendo en pantalla como es una entidad de paso las ganancias incorporadas pasan a los accionistas en el anexo count formulario 1120s son deducidas por el impuesto sobre las ganancias incorporadas que ha pagado la corporación del subchapter es las cuentas por cobrar ganancias incorporadas se calculan en todas las propiedades corporativas inclusive en las cuentas por cobrar y en las cuentas por pagar tenemos un ejemplo el ingeniero garcía es un propietario de la empresa great floor inc una corporación c que utiliza el método contable en efectivo el 31 de diciembre de 2019 great floor inc tenía 85 mil dólares en cuentas por cobrar accounts receivable y 20 mil dólares en cuentas por pagar accounts payable ni las cuentas por cobrar ni las cuentas por pagar las cuentas por pagar se reflejan en la renta imponible el primero de enero de 2019 el ingeniero garcía convierte su corporación se en una corporación es es decir envió la elección 25 53 la cual a partir del primero de enero de 2020 va a tributar como ese tiene los primeros 75 días para hacerlo como una como la elección great floor inc recoge todas sus cuentas por cobrar y paga las cuentas por pagar que estaban pendientes al 31 de diciembre de 2019 great floor inc debe pagar impuestos sobre 65 mil dólares de las ganancias incorporadas 85 mil dólares de accounts receivable menos 20 mil dólares de accounts payable el impuesto es igual a 65 mil dólares por el 21 por ciento que son 13 mil 650 adicionalmente los 65 mil dólares de ingresos pasan al ingeniero garcía en el anexo k 1 formulario 11 20 s al ingeniero garcía se le permite una deducción de 13 mil 650 contra los 65 mil que es el impuesto sobre las ganancias dentro de su anexo k dentro de su anexo k asumiendo la tasa impositiva personal del ingeniero garcía si este tributa a un 24 por ciento debe pagar un impuesto adicional de 12 mil 324 51 mil 350 que son la resta de 65 mil menos los 13 mil 650 multiplicado por el 24 por ciento que es la tasa tributaria del ingeniero garcía debe pagar un impuesto adicional de 12 mil 324 lo que hace el total del impuesto sobre la ganancia neta de 65 mil igual a 25 mil 974 para una tasa impositiva combinada del 40 por ciento o sorpresa cuál es la solución usted como preparador de impuestos como contador debe prever este tipo de problemas si en diciembre grey floor inc hubiera acumulado un bono de 65 mil dólares pagadero al ingeniero garcía el impuesto a las ganancias incorporadas no habría sido aplicado así es que es importante que usted si es que piensa elegir su corporación se y clasificarla como corporación ese debe tomar en cuenta que los activos que se han valorado y los activos que también han perdido su valor en conjunto van a ser los built en games tenga en cuenta que para efectos fiscales la empresa grey floor inc utiliza el método contable en efectivo base de acumulación se usa sólo para calcular las ganancias incorporadas independientemente que usted haya utilizado cash accounting o contabilidad en efectivo la bonificación del ingeniero garcía se puede pagar en 2020 y se puede financiar mediante el cobro de las cuentas por cobrar este es un ejemplo de lo que nosotros estamos haciendo en nuestros cursos y